Buen día, gracias a todos por haber venido aquí, no estaré sorprendido, lo que quiero decir, solamente que todos sabemos lo que pasó en San Luis en el 2016 y que llevo dos años luchando en una batalla contra este guía. Al final, he ganado la batalla por donde en todo y hoy mismo acaba mi vida de silvestre profesional. Y por ahora, como dije con los años, el objetivo que tenía en mi vida era hacer algo de especial en el mundo de la bici. No puedo hacerlo como corredor, lo haré de otra manera. Y desde hoy empieza Adriana Mallory 2.0. Y llevo ya un mes formándome como técnico, estudiando. Me está ayudando muchísimo la Federación Italiana, tanto como dos amigos, que son Miquel Trapa y Emanometriz, me están ayudando muchísimo. Y son muy guapos además. Y ahora a ver qué tal. Nada. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?